El oasis, centro recreacional y pesca deportiva, lo mejor, kilómetro 2, vía lometas, un encuentro con la naturaleza, el oasis. Eventos Alexandra, decoración para toda clase de eventos empresariales, sociales, bodas, bautizos, 15 años, fiestas infantiles y mucho más. Creamos experiencias inolvidables. Bueno, es un reconocimiento del gobierno nacional a este municipio que ha sido tan golpeado y tan sufrido, tan estigmatizado, pero que definitivamente también es una forma de decirle a los praereños de parte del gobierno nacional, no los hemos olvidado, estamos aquí. Vamos a comenzar con esas 91 casas, desde el año pasado venimos apoyándolos con motos, con cámaras de seguridad que están por llegar, con proyectos como el que va a licitar el viceministerio de aguas en cuestión de un mes, 10.800 millones de pesos para pradera. Entonces, muy importante, muy significativo que venga, que venga con cinco ministros, que venga una bancada parlamentaria en pleno hoy a estar en pradera, escuchando nuestras inquietudes, nuestras necesidades. Qué bueno que hasta San Pedro se congratuló con nosotros, se está de acuerdo en que este municipio tiene que cambiar en adelante. Tenemos un excelente día, un bonito día. Seguramente vamos a hacer de este evento un evento muy exitoso y pradera en adelante ya no va a ser más reconocido por sus noticias de violencia y sus noticias negativas, sino por el contrario, por el progreso y el desarrollo que empieza a enfocarse de aquí en adelante. Me complace haber sido gestor de esta urbanización altos de la pradera, este proyecto. De hace 12 años arranqué con esta idea, lo bauticé con ese nombre, busqué el mejor aliado, que era Confandi, construimos las viviendas y la parte final se vinculó el ministerio, adquiriendo 91 viviendas que han sido entregadas en un programa fabuloso de darle vivienda a la gente que no la tiene, desplazados por la violencia, personas que han sufrido como yo el conflicto armado y estoy muy feliz porque sin duda alguna este es el mejor proyecto que se ha hecho en la historia de nuestro municipio y me complace haber sido el ideólogo y el gestor de este proyecto. Estamos muy contentos de haber podido cooperar con el gobierno nacional en este programa de vivienda tan importante, de también ser los primeros que entregamos vivienda en todo el país, de que eso siempre era una población del Valle del Cauca tan importante para el Valle del Cauca y tan requerida de este tipo de proyectos, entonces pues realmente muy satisfechos. Nos licitamos las viviendas por un costo completo, entregar la vivienda completamente terminada, pero obviamente no hay dotación, por supuesto, en ninguna vivienda lo hay así. Las viviendas que nosotros le vendimos al gobierno nacional sí fueron hechas, digamos, prácticamente idénticas a las que fueron adquiridas por personas que recibieron subsidio de la caja y que son afiliados a la caja, pero las del gobierno nacional fueron pagadas, digamos, como fueron recibidas un poco después, ¿no? Y había pasado un tiempo, pues costaron un poco más de dinero. Entonces yo creo que, por el contrario, esto valoriza las viviendas porque además el gobierno va a llegar con una serie de, digamos, de complementos a esta región. Ya se está hablando de jardines infantiles, ya se está hablando de una serie de cosas que van a ayudar al municipio a hacer la dotación y al amoblamiento urbano de toda esta urbanización. La gente que va a llegar aquí es una gente que ha sido estudiada por el gobierno, que la conoce, que es perfectamente identificable, y no tienen por qué sentirse que son personas diferentes, pienso yo, pero pues esos son los temas que está manejando el DPS y el Ministerio de Viviendas. Ustedes fueron testigos hoy de la entrega del cheque que hizo el señor presidente de la República al doctor Armando Garrido, nuestro director, y de verdad que nos hemos sentido muy satisfechos, muy contentos, de que 91 pradereños sean hoy beneficiarios de unas hermosuras de viviendas de dos plantas acá en este proyecto que se llama Altos de la Pradera. Me siento muy feliz en este momento, me siento muy contenta que me regaló el gobierno la casa. Muy feliz, muy contento en la vida que nunca haya tenido una casa como la que voy a tener. Nunca la he tenido, ni me he soñado. Qué bueno escuchar eso. Ni me he soñado, pero yo dije, no pierdo las esperanzas que algún día mi Dios me va a regalar un ranchito bueno. Y se llegó el momento de que mi Dios me regaló el rancho, y le agradezco a todos, al presidente por lo menos, al gobernador y al señor alcalde de aquí de Pradera, y a Convande y las redes unidas, que me ayudó mucho. Bueno, nos encontramos con la señora esposa. ¿Cuál es su mensaje que le quiere dar a la comunidad del municipio de Pradera y al mundo entero? Yo al mundo entero y mi mensaje que doy es que les agradezco mucho por todo lo que hicieron con nosotros, principalmente al señor de los milagros, que yo soy muy devota al señor de los milagros, y al señor presidente, a Convande, a Reunidos, al señor alcalde, y a toda la comitiva que los acompaña, y al señor ministro. Vamos a entregar 91 estufas a gas para este plan de vivienda, que es totalmente gratis, y bueno, los demás que se están coordinando con la alcaldía. En Superdrogas Líder. Por la compra de pañales para niños, estamos asequeando esas toallas húmedas. Enseguida, de Merica Pava.